¿Quieres conocer el estado de tu salud o mejorarla si tienes algunas dificultades? Visita el consultorio del Dr. Arneiro Reyes y la Dr. Karen Rodríguez. Te ofrecemos los servicios de consulta médica, cirugías menores, asesorías nutricionales, atención a la mujer, cuidado de la piel, infiltración para manejo del dolor, rejuvenecimiento facial y corporal, ácido y alurónico, botox, plasma, rico en plaquetas, entre otros. Pensamos en su bienestar y comodidad, es por ello que contamos con una amplia oferta de exámenes de primer y segundo nivel, hemograma, hemoclasificación, perfil lipídico, glucosa en suero, perfil tiroideo, uroanálisis, coprológico y otras opciones más, sin tener que viajar a la ciudad de Medellín. Llámanos, separa tu cita al 312-813-5138 o visítanos en nuestro consultorio en la calle peatonal Carrera 31, número 2860 y el Centro Comercial Cacique Toné.